Para auditores, banqueros, abogados y sus clientes, confirmar la información tiene que ver con encontrar la verdad. Y la verdad debe encontrarse con facilidad, pero con frecuencia esto resulta algo difícil. Estás consumido por la cantidad infinita de comunicaciones y tiempo perdido. Somos auditores, sabemos cómo es. Por eso creamos Confirmation. Es una plataforma en la que un proceso que solía llevar semanas ahora toma minutos y es más seguro. Te ayudamos a solicitar confirmaciones o a responder a ellas, a validar datos financieros con facilidad. Reemplazamos flujos de trabajos antiguos con una herramienta moderna que reduce el riesgo y el estrés. Como pioneros de las confirmaciones digitales, hemos pasado casi dos décadas ayudando a decenas de miles de empresas de auditoría, bancos, estudios jurídicos y otras compañías de todo el mundo. Cada año, nuestra plataforma permite identificar el fraude al tiempo de confirmar millones de puntos de datos financieros de manera rápida y segura. Las confirmaciones no tienen que ser difíciles. Volvamos a lo que importa. Tus clientes, tu otro trabajo, quizás incluso la vida fuera de la oficina. Confirmation. Te ayudamos a encontrar la verdad con mayor rapidez.